Son los últimos datos que hemos conocido sobre los dos niños de 11 y 22 meses que fueron abandonados por sus padres en dependencias municipales el pasado miércoles en Talavera de la Reina. Según Europa Press, el abogado del padre de los pequeños, José Ramón Felipe, mantuvo una reunión con el personal de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta, donde se le informó que se había determinado dictar una resolución de desamparo y asunción de tutela de los dos menores. De momento será una familia de acogida de Toledo la que se encargará de ellos. El abogado ha solicitado por escrito la posibilidad de establecer un régimen de visitas a los padres y ha exigido que se habilite una vivienda temporal cercana, ya que estos no cuentan con recursos económicos para desplazarse desde Madrid. Por su parte, la concejal de Servicios Sociales de Igualdad, Ana Santa María, a través de un comunicado, ha desmentido las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación que aseguraban que los padres pidieron una reunión con el alcalde Gonzalo Lago para pedirle ayuda o que los funcionarios intentaron arrebatar a los menores de sus padres. El Ayuntamiento ya está estudiando la posibilidad de acudir al juzgado ante la gravedad de estas acusaciones. Santa María incidió en la protección dada a los niños por parte del consistorio talaverano y que se encuentran bien atendidos bajo la atención del Gobierno regional. El Ayuntamiento ya está estudiando la posibilidad de acudir al juzgado y acudir al juzgado de acudir al juzgado de acudir al juzgado de acudir al juzgado.